¿Qué es el plan de la mesa? Hay un plan sobre la mesa y que ese plan se va a terminar de afinar y vamos a obligar a su cumplimiento. Es muy fácil hacer un atentado, si lo podemos llamar así, de ese tipo porque es barato, es fácil y no se puede estar en todas partes. Yo lo que espero es que las aguas vayan a su cauce, que la gente se calme, que confíe y que dejen actuar. Porque esto lo único que hace es generar mal ambiente, entorpecer e impedir que se llegue a una solución que va a ser buena para todos, agramán incluida. Este tipo de cosas no contribuyen en nada a todo esto. Esperemos que alguien les pille y les haga pagarlo y que cesen, porque yo creo que mal camino han escogido. Hasta este momento denuncia oficial no hay. Si de verdad es así, yo de verdad que lamento otro acto violento de estas características y mi máximo rechazo. Y bueno, espero que poco a poco la convivencia se vaya normalizando en Fuentele de Pelayo. Que a nadie le quepa duda que desde luego, Guardia Civil, como fuerza de seguridad allí, hace todo lo posible por evitar este tipo de actos. Pero bueno, muchas veces yo me imagino que el autor lo hace con nocturnidad y alevosía y lógicamente cuando nadie le ve. Del que haya pintadas, os tengo que decir que no es en el único sitio de la provincia donde se producen este tipo de actos. Y por supuesto, yo como comprenderéis, los medios son limitados y no se puede poner un agente en cada esquina para evitar este tipo de cosas.